¡Ah, Lidalia! Esta es la famosa streamer. Casi le ganamos una vez. Casi le ganamos una vez, pero no lo conseguí. Le regalé la partida. Vale, 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 pues vamos con la streamer francesa. Venga, vamos a ver si somos capaces de ganarle a la streamer francesa. No, no me guste la streamer. Mira, ya que rápido se ha ido. No somos rune ninguno, ¿no? Vale. Pero está matando, ya sabe. Eh, ¿quién dice eso? No lo comparto. Contra daily lo mejor es quedarse en feudal, armar un gran ejército y no dejarle respirar. No creo que subí a tercera. Si subes a tercera le regalan los lugares sagrados. No queremos eso bajo ningún concepto. Mi interpretación, ¿eh? Porque cada uno puede tener su... Normalmente subir a tercera es muy arriesgado. O sea, pocas civilizaciones puede hacer un fast castle. El Sacro Imperio y poco más, ¿eh? Normalmente te tienes que quedar en segunda un buen rato. La gente no apuesta muy bien, que se han curado de... Se han curado de la ludopatía. Me parece perfecto. Venga, tenemos que llevar las ovejas ya ahí. Lo que sí, en vez de escuela militar y tal, no la he hecho al principio. Quiero subir... Quiero subir rápido. Me da rabia porque me parece que voy a dejar ahí... Voy a volver a explorar esa esquina. Pero me va a retrasar mucho. Pero es que si no exploramos esa esquina... Luego puede haber algún recurso que nos haga falta. Típica mina de oro, escondida o lo que sea. Y nos puede costar la partida. Vale, parece que no. Parece que simplemente va a haber un par de ovejas. Unas vallas. Quién sabe. Luego esas vallas a lo mejor pueden ser clave. Venga. Exacto. A Deli, que le quememos el campamento minero. Bueno. Sí, lo conseguimos anoche. En pleno directo lo conseguimos. En el directo o no directo, conseguimos... Conseguimos la sub necesaria, sí. Fue muy bueno. Lo agradezco un montón, de verdad. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Vale. Venga, vamos. Efectivamente. En el directo o no directo. Ya os expliqué por qué hice el directo o no directo. Hice el directo o no directo porque cuando aviso que no hay directo, muchísima gente no leéis Discord, no leéis Twitter y os quedáis esperando que habrá directo. Entonces abrí un directo para deciros que no iba directo. Muchas gracias a todos por el apoyo. A ver si ganamos a esta streamer francesa. Estoy ya en el normal. En el pub estoy grabando vídeos, ¿vale? Por cierto, hoy he grabado un par de vídeos de Age of Empires 2. Me están entrando ganas. Me están entrando ganas de volver a jugar Age of Empires 2 un poquito, ¿eh? Pero bueno, se me pasarán. Vale, me falta un lugar sagrado que hay que localizarlo sí o sí. No podemos no localizar este lugar sagrado. No podemos no localizar este lugar sagrado. Vale, esto... ¡Fua, tío! ¡Fua! Esto va a ser difícil de narices de defender, tío. Este está cerca nuestro, va a ser fácil. Pero el otro extremo... ¡Buah! Bueno, eso no tiene mucho mérito. Bueno, bueno, eso no tiene mucho más. A ver, hemos pasado los dos a la vez, no, me lo han dicho, yo no lo sabía, de verdad, ¿en quién me ha dicho esa tontería? Fesnos Social, tarjeta amarilla. Ostras, al rival le he hecho un Tainaboy de 10 minutos. No, no, no están tan mal. Venga, mucha comida. Hombre, porque el revan ya son muchos días. No, no me ha pasado, he sido justo, tío. He sido justo, ha empezado que sí, ha empezado hoy muy acelerado, ha empezado hoy muy acelerado. Había que darle un aviso, mejor darle un aviso pronto que darle un aviso tarde. Además han sido 10 minutos, que no ha sido un permaban tampoco. Venga. Va a salir a caballería, vamos a ver. Venga. Va a salir a caballería, vamos a ver. No podéis seguir nada, no seáis tan pesados, no seáis tan pesados. No seáis tan pesados, tío. Sí, ayer estaba un poco, no sé si era el calor, no sé qué era. Venga. Ahora veremos, ahora veremos, sí. ¿Cuándo llega el nuevo parche? Tío, tenéis toda la info en YouTube. A ver, decidme cosas de la partida, por favor. O sea, ya está, decidme cosas. El chat está para cosas de la partida. Si queréis otra cosa, pues entre partida y partida me lo podéis comentar perfectamente. Venga, chavales. Vamos, vamos, vamos. Cosas de la partida. Cosas de la partida. Vamos. Venga, perfecto. Cosas de la partida. Cosas de la partida. Venga. Hay que en general, a la mayoría de gente que le gusta el age, le gusta el company también. Vale, se ha colado uno. Y tía más, imposible él. Me parece que no se está preocupando mucho. De lo que viene a ser los lugares sagrados. Mira, pues ahora sí que nos vamos a ir a tercera edad. Porque si nos estamos preocupando de los lugares sagrados, sí nos podemos ir a tercera edad. Ahora sí que te doy la razón con que hay que ir a tercera. ver. Venga. 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 Vas a tomarlo ahí, ocultamente. Venga. Venga, vas a tomarlo ahí, ocultamente. Me ha matado algún que otro ordeano. pero no es el fin del mundo sí, sí sí, vamos a ver vamos a ver quién gana ahora vamos a ver quién gana ahora vamos a ver 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 si podemos pasar ya a tercera edad pronto bueno el oro lo vamos a tener nos va a faltar la comida podemos enviar un jinete pero seguramente esté cerrado qué pesadilla, ¿no? qué pesadilla, ¿no? el tío venga ya tenemos para otra escuela militar vamos a meter presión, vamos a meter presión haralplerle, ¿no? no, no 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 20잖아, no? nooo, no, no, no el dinero o la ya el tamborillero le he dicho que lo fabriquen si quedamos neutral aquí me alegro vale preparad esto para hombres de armas a punta pala el peñazo que está dando el tío este vale mejoras económicas hombre de armas hombre de armas, hombre de armas, hombre de armas, hombre de armas vale 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 son las cuales militares nos hace falta, muy bien, cierto algo de madera también Gracias. ¡Gracias! Ahora sí, ya tenemos hombres de armas. Venga, escuela militar. Uy, debería haber pedido los dos monjes. Venga. Venga. Sí, a ver si sale. Exacto, eso es lo que estoy buscando. Rediquia, rediquia. Venga. Y a la presionante. Tiene uno, creo. Pero bueno. No. No. Ahora va a cambiar, ahora va a cambiar el asunto en cuanto metamos la catapulta que lo estamos haciendo ya venga la catapulta venga 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 no es buena buena la chavala es buena genial ag Sí, me ha enviado uno, pero me parece poco. Venga. Vamos a cambiar a esto. Necesito construir un establo. Voy a echar las reliquias. Venga. Venga. ¿Cómo lo he perdido de una forma tan torpe? Venga. 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 Voy a pedir ogenizaros, tío. Venga. Quizá no sea lo más adecuado. Venga. ¿Qué es esto? ¡Gracias! 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 Bueno, que me reide con eso, no me tengo miedo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Necesito más edificios militares. No, 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 no. No, 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 no. Venga. No, esto ya... Vamos a hacer un castillaco. 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 Voy a acercar los más, no me fío. Un edificio distintivo. Un edificio distintivo. Vamos aanticen un castillaco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Besadilla de tía! ¡Besadilla de tía! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!